Este mundo infiel no te podrá salvar, venga mi hijo a Cristo y Él te salvará. Este mundo infiel no te podrá salvar, venga mi hijo a Cristo y Él te salvará. Cristo volverá, las puertas están y muchos dudarán que Cristo volverá. Cristo volverá, las puertas están y muchos dudarán que Cristo volverá. El Rey de Gloria viene, sus ángeles están unidos, para levantar su pueblo que se ha percibido. El Rey de Gloria viene, sus ángeles están unidos, para levantar su pueblo que se ha percibido. Cristo volverá, las puertas están y muchos dudarán que Cristo volverá. Las palabras ya se acercan, lo dice en tu palabra, si tú no te arrepientes, la destrucción te aguarda. Cristo volverá, las plaguas ya se acercan, lo dice en tu palabra, si tú no te arrepientes, la destrucción te aguarda. Cristo volverá, las puertas están y muchos dudarán que Cristo volverá. Cristo volverá, las puertas están y muchos dudarán que Cristo volverá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!